Un operativo inopinado realizado a las pollerías céntricas de la ciudad de Huancayo evidenciaron la falta de higiene y salubridad en estos negocios. La segunda fiscalía especializada de prevención del delito, el encargado del área de bromatología y del área de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo, así como miembros de seguridad del Estado, participaron de este operativo. En total fueron cinco pollerías intervenidas, como son Los Conquistadores, ubicado en el Jirón Calixto, número 111, Los Pinos, ubicado en el Jirón Ancash, número 250, La Pollería Cortizo Chique, en el Jirón Calixto, número 125, Mac Pollos, ubicado en el Jirón Ancash, número 669, y La Pollería de Todos, ubicado en el Jirón Ancash, número 653. En el interior de alguna de estas pollerías se encontraron deficiencias como cucarachas, papas fritas guardadas, aceite rehusado que sobrepasa los límites de uso permitido, ambientes insalubres, cremas en mal estado. Además se encontraron pollos guardados y sazonados con condimentos malogrados. Estas instalaciones fueron sancionadas con multas administrativas. Asimismo se recogió muestras de estos alimentos para proceder a la denuncia correspondiente por el presunto delito contra la salud pública.